Ahora necesito saber algo. ¿A quién viniste a ver acá en Tijuana? A una morra, le dicen la soberana. ¿La conoces? Corina, ¿bueno? ¿Corina? Tú nos pasas la información pertinente a todas las empresas que están lavando dinero. Sus socios. También nos entregas el dinero producto de todas estas actividades ilícitas. Jefe, dígame a la nuestra, ¿qué trae? Es que hay hijas que te marcan más que otras. Ay, no sabes cómo me está costando mantener una distancia con Aurelio. No, Roberta, yo ya no sé ni qué hacer. La verdad es que todo esto ha sido tan difícil. ¿Bueno? ¿Ya abriste la puerta? Ahí te tengo un regalito. Corina Saldaña. Ya me informaron que venía. Lo sé todo, Tracy. Esto. ¿Qué le hiciste a Aurelio? Que se ocupen de Corina Saldaña y la desaparezcan. Eso es imposible. Es ella o nosotros. Es un agente doble. Señor, ¿qué adicuó en el lugar donde está la Corina? ¿Hablaste con ella, Voto? Lo intenté, pero va directo a Buzón. Eso está... ¿Sabes por qué, mijo? Porque me preguntó si me iba a reunir con la soberana. Y ahí se cortó la llamada. Le dije a Adelina que nos quitara a Valdez de encima. ¿Eliminarlo? En este preciso momento, se están encargando de eso en Colombia. Ahí vienen llegando. La vicepresidenta me está tapando a Valdez. ¿Qué? Me va a tocar darle a usted con su buquete, Ulise. ¡Hágale! ¡Ya! ¡Cállate! No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Yo no puedo matar a ese abuelo. Javi, vamos a encaratar a este país. Javi, van a pensar que fueron los paramilitares y se van a volver de... Colombia no se merece esto. Esa vieja salía de Pablos. No es ninguna santa. No dio que fue a recoger al enviado de Cuba. Tranquilo. Tranquilo, que tenemos otra oportunidad. Lo podemos hacer en el hotel. No, no, va a ser mucho más berraco, ¿no? Es que ese hombre se va a hospedar seguro en un batallón, en una casa de seguridad del gobierno. No, Javi, yo lo conozco. Bogotá ofrece mucha diversión y él no se va a quedar de manos cruzadas habiendo tanta mujer bonita. Seguro que se va a hospedar en un lugar donde tenga la diversión, bien cerquita. Y ahí le vamos a caer. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Quién era ver? Hoy estarás en observación. También estamos esperando los resultados de los análisis. Estás un poquito deshidratada. Eso quiere decir que ya mañana, si todo sale bien, ya me lo puedo llevar a casita, ¿no? Eh, se le dará de alta cuando sea oportuno. Muchísimas gracias, doctor. A ver, ¿me puedo quedar a solas con mi mujer? Por el amor de Dios. Gracias. Sí, por supuesto. Con permiso. Perdón. ¿Por qué eres tan grosero, amor? A ver, nene, son tus secuestradores. ¿Cómo quieres que los trate, Vivi? ¿Eh? Amor, no sabes lo feliz que me hiciste con esa llamada para venir por ti, baby. Es que, amor, siento que necesito que me protejas mucho. Me siento muy confundida. Todo el tiempo tengo ganas de llorar. Sí sabes que el mal nacido de Jazz Begabuzo de mí, ¿verdad? Jaime, me estaba matando con las cosas que me metí en el cuerpo. A ver, nene, te juro por Dios, te lo juro, mi amor, que ese imbécil asqueroso jamás te va a volver a tocar. ¿Me viste? Quiero que lo metas a la cárcel, Jaime. Es lo mínimo que ese perro se merece por todo lo que me hizo, Jaime. Júramelo. Te lo juro, mi amor. Baby, mañana voy a venir por ti, ¿ok? Sí, nos vamos a ir a casita para que me ayudes con la campaña, por favor, ¿sí? Aparte me va a ser mucho bien, amor, estar contigo, estar ocupada, haciendo algo que me motiva a tu lado. Estamos averiguando más, pero al parecer la morra sí es del gobierno. Y apenas tenga algo más en todo el aviso y miramos qué es lo que vamos a hacer, porque usted me va a apoyar en esto, ¿verdad, tío? No podemos permitir que se nos caiga este negocio. Para eso te mandé esa gente, para que lo ocupes. Ya sabes, tienes que mantenerme informado de cómo van las cosas con los casillas. Ya tuve un acercamiento con gente de su intimidad. Y pronto le voy a llegar al hijo, al tal Ismael, y lo mantengo informado, tío. Necesito que le diga a sus vatos que estén pendientes que en cualquier momento les haga un encarguito, ¿de acuerdo? Un abrazo, tío. Un abrazo, tío. ¿Sabes que me tienes que ayudar, Benjamín? Es lo que dicta tu conciencia, ¿o no? Vas a dejar que esa psicopata te envuelva con su locura. Aurelio ya está sobre aviso. Los puede matar a los dos. ¿Más agua? ¿Qué frase con estos morros? Si las huechas y las ubicas, ¿no te caes? Es mojo a mí. No late este pedo, güey. Pero pues no me voy a dar a la contraria a mi jefe, güey. Yo no veo peor. Lo mejor que hubiera pasado es que mi jefe se hubiera lanzado con aquella morra y no estar amando tus huateques. Mira, homie, la soberana pidió pelea y don Aurelio se la va a dar. Pero tranquilo, Isma. Estás muy nervioso. Relájate. La neta, lo que más quisiera es estar con mi Laurita y mi Santita, compadre. No sé qué pregó estoy haciendo aquí. Dígalo. Quimón. ¿Está conmigo? La rutila. ¿Qué traes de rutina? ¿Cómo sigue mi papá? Como que sí le pegó que la morra de Melita le lo despachara. Quiere parar la farra. Madre. Déjame intentar algo. A ver qué logras, ¿eh? Te cuento luego. Pero me contestas, ¿eh? Porque tuve que llamar a la skinny. Luego te hablo. Bye. ¿Otra vez por acá? Quería ver si me acompañabas con una chela. No, gracias. Pero la casi invita. Gracias. No vas a parar de beber. ¡Shh! Tracy Lobo es una mujer de armas tomadas, ¿eh? ¿Serían estas las únicas notas que te mandó Corina? Dijo que después me iba a enviar más, pero no lo ha hecho. Supongo que estará en eso. Pues no me gusta, ¿eh? ¿No crees que sea cierta? No es eso. Es que pienso que Corina puede estar en operativos que no son de su incumbencia. Bueno, si está investigando es por algo, ¿no? Voy a llamar a Guillermo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bernardo. Guillermo. Carla recibió un correo de Corina con información de Tracy Lobo. Pero no se ha comunicado más. ¿Información? ¿Qué tipo de información? ¿De los casillas? ¿De la agencia? Información que aún sigue encriptada. ¿Tú sabes algo? Sé que estuvieron buscándola por orden de Manzano, pero no me sorprende. Esa mujer tiende a desaparecer. Al parecer, Lobo estuvo en un operativo en el área 51. Algo nos están escondiendo. Y algo está en Tijuana que también no sabemos. Eso pensé. ¿Otra cosa? ¿Ha sabido algo de esa ADE? No. Pero seguro ya llegó. En este momento ha de estar reunido con el dictador. A ver qué pasa ahí. ¿Qué vamos a hacer con Valdez? Bueno, lo primero es saber qué le prometió usted a Valdez, señor presidente. Bueno, tú sabes que el convenio con Cuba es que somos la misma cosa. ¿Verdad, Lilita? Es decir que aquel que tiene que poner las agallas soy yo. Siempre has demostrado que las tienes y bien puestas. ¿Y los cubanos? ¿Ah? Porque los rusos tienen dinero y tienen el oro de Venezuela. Los iraníes tienen aquí territorio que... Pero ¿y los cubanos? ¿Qué ponen ellos? Solo el bolsillo, ¿qué? No, es que yo necesito tener claridad sobre quiénes participan en el negocio. Quienes entran, quienes salen, quienes firman, todo. ¿Tú cómo que me estás interrogando, mi pana? No tengo que decírtelo, pero para La Habana, Colombia es el nuevo faro de la región. Nosotros estamos dispuestos a avanzar con el desarrollo profundo de las relaciones bilaterales. Sí, así será. Pero lo que nos conviene a nosotros, y aquí entre tú y yo, para empezar que dejemos que diga las maticas esas donde sale la coca. Y le demos mejor uso revolucionario a las otras riquezas bajo la tierra. Para eso hay que modificar algunas cosas, convenios, leyes... Y las vas a modificar. Nosotros nos tragamos los verdes para convertir el socialismo latinoamericano en una franquicia exitosa. Y tú te beneficiaste mucho de eso. Es lo que he tratado de decirle. Sí, pero hay que meterle el pie al acelerado a mi hermano. Nos conviene a todos. Venezuela ya se quemó. Y ahora los reales van a salir de aquí, de Colombia. Bueno, vamos a dejar de hablar de política y aprovechemos esta noche de Bogotana para unos vallenatos, cumbias, guaros y el calocito de unas hembritas, ¿eh? Oiga, mujer. Yo tengo que felicitarla a usted. Son pocas las personas que, teniendo a su víctima en la mira, no jalan el gatillo. Eso sí le voy a decir algo. Esa vicepresidenta viva o muerta, Palos va a terminar hundiendo el país. Te lo aseguro. Pero no es culpa nuestra. No es nuestra responsabilidad tampoco. Además, pues, de vez en cuando es bueno tener la conciencia limpia, ¿sí o qué? ¿Sabe que yo no pensé que usted fuera así? Que le fuera a temblar la mano cuando se tratara de matar a alguien. Pero hoy nos enseñó que hasta puede medir las consecuencias, ¿no? ¿Sabes qué? Yo siempre he sido muy despiadada con mis enemigos, ¿oíste? Pero a mí la vida me ha enseñado, poco a poco, que no cambie. Eso me sonó que vamos a terminar hablando de Rutilas, ¿sí o qué? Vos sos un hombre muy inteligente. Vos siempre has sido muy estratega, muy... Yo nunca, te puedo confesar, nunca te he visto actuando con la sangre caliente. Y si ya se te enfrió, estoy segura que no estás pensando lo mismo que el hombre que contestó esas llamaditas un rato. No has cambiado nada. Apenas te sale algo mal y ya te entregas a la bebida. No es cierto, amada. No te conociera. Si detrás de esa fortaleza, ese coraje que muestras, hay cosas para las que eres bien cobarde. No, yo no le tengo miedo a nadie, a nadie, amada. Ya sabe cómo soy. No sabes estar solo, Aurelio. Eres cobarde para la soledad. Está enojada porque no estuve ahí para defender la verdad. Cuando te toca ni aunque te quites y cuando no te toca ni aunque te pongas. ¿No decías eso siempre? Pues me tocó, mijo. Estuvo fuerte. Yo la quería a mi, mamá. No sé de cuánto me dolió que se me fuera, mamá. Yo sé que habrías dado la vida por mi hijo. Si en el fondo no has dejado de ser el chamaco, ese enojado con la vida que nos tocó. Queriendo llevarte el mundo entre las patas, queriendo torcer el río para donde tú quieres. Pero no se puede. Ya párale, Aurelio. Me imagino que sí te extraña que haya regresado, ¿verdad? Pues sí, sí me extraña. Ya sé que te había dicho que respetaba tu decisión con lo de mi papá, pero quería ver si nos podías ayudar a que se tranquilice. ¿A que se tranquilice? ¿Por qué o qué? Pues es que desde que lo bateaste no ha dejado de tomar. Ya sé, ya sé. Me siento muy tonta diciendo esto, pero pues es que mi papá es bien intenso y... Pues se puso muy mal. Le daba mucha ilusión estar contigo. ¿A qué viniste, Rutila? Mi papá es más, yo me cocino. Gracias.